Hola, yo soy el doctor Benjamín Edry, dermatólogo hispano, especialista en enfermedades de la piel, cabello y uñas. Hoy vamos a hablar de un problema muy molesto llamado la sarna. La sarna es una enfermedad muy contagiosa, causada por un animalito muy pequeño que no puede verse sin ayuda de un microscopio. Este insecto se llama el scavy. La persona que tiene sarna tiene una comezón muy fuerte, especialmente por las noches, y le sale un sarpullido o granitos en la piel que hacen que la persona se esté rascando mucho. Es muy frecuente que varias personas en la misma casa tengan esta comezón, aunque algunas personas tengan más sarpullido o granitos que las otras. La infección de sarna se adquiere por contacto entre persona y persona, como niños en la escuela o guarderías, parejas durmiendo en la misma cama y a veces en hospitales o en hoteles. Muchas veces el paciente dice que tiene alergias, pero que las medicinas para las alergias no le están ayudando. Su dermatólogo investiga la sarna haciendo un raspado en la piel y mirándolo en el microscopio para descubrir el scavy. El tratamiento de la sarna es fácil y muy efectivo. Se trata de una crema que se aplica durante la noche por todo el cuerpo. Es muy importante de que todos los miembros de la familia que viven en la misma casa sean tratados al mismo tiempo para evitar el recontagio de una persona a la otra. Si usted o un conocido tiene un problema de la piel con comezón, consulte con su dermatólogo que es el verdadero especialista en enfermedades de la piel. Yo soy el doctor Benjamín Ederi. Gracias por su atención.